Buenos días, tardes, noches, chinier. Soy Adriana y estás en los 40 Un Cuento Chino. En el día de hoy quiero que aprendamos a expresarnos mejor en chino mandarín. ¿Cómo? Usando unas palabras que le añaden información a cualquier frase. Bien expresando mejor nuestras emociones, o bien describiendo las cosas que hacemos o vemos. Hablo de los adjetivos. Vamos a ver muchos adjetivos. Ni siquiera los he contado. Pero lo importante es que en este vídeo vas a tener ejemplos de todos y cada uno de ellos. Es decir, de cómo usarlos en frases del día a día. Si estás empezando a estudiar chino, creo que con este vídeo vas a poder expresarte mejor. Por lo menos, a describir mejor lo que piensas. De todas formas, tenemos otros dos vídeos hablando de los adjetivos que te dejaré por aquí arriba para cuando acabe este. Normalmente me iría a la pizarra, pero es que hoy hay tantísima información que vamos a probar otro método. Contadme luego en los comentarios aquí abajo, por favor, qué os parece. Estoy innovando. Ahora sí, comenzamos. Empezamos con... ¿Bien o bueno? Ni hao, hola. Ni hao, hola. Ay, José Alberto, de verdad, siempre quiere estar en todo. Ni aquí significa tú. Hao significa bien. ¿Juai? ¿Juai? ¿Malo o roto? ¿Woyou huai xiaozi? ¿Woyou huai xiaozi? Tengo malas noticias. Huo, yo, yo, jou, tener. Huai, malas xiaozi. Noticias. Tengo malas noticias. Mei, mei. Bello o hermoso. Cheke hua hemei. Cheke hua hemei. Esta flor es muy hermosa. Cheke significa esta o este. Hua significa flor. Hen significa muy. Y mei significa bello o hermosa. Y aquí os dejo un girasol que es mi flor favorita. Chou, 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 feo. Ta de chen san, hen chou. Ta de chen san, hen chou. Su camisa es muy fea. Ta de significa su porque el ta tiene el de que hace que sea el pronombre posesivo. Chen san es camisa. Hen es muy y chou es fea. Uy, la verdad que esa camisa con un dono bonita no es. Long, long, frío. Siatien pulon, siatien pulon. El verano no es frío. Siatien verano. ¡Cómo se echa de menos! Pu significa no. Y long significa frío. Ay, ¿quién estuviera en esa playita? Caliente. Una de las pronunciaciones más difíciles del chino mandarín. No sé qué te parece a ti. Déjamelo en los comentarios. Vamos a ver el ejemplo. La sopa está caliente. Tan significa sopa. Hen significa muy. Y ye significa caliente. La sopa está caliente. Cuidado, no te quemes. Mi profesor es muy listo. Wode es el pronombre posesivo para yo. Significa mi. La sopa está caliente. Profesor, gen, muy, chong, min. Listo. ¡Qué lista, mi profesora! Pen, pen. ¿Tonto o tonta? Ta youtien pen. Ta youtien pen. Ella es un poco tonta. Ta significa ella. Youtien significa un poco. Pen significa tonta. Hombre, carita de lista no tiene. Chinquay. Chinquay. Diligente. O como diríamos en España, que tiene sangre en las venas. Ni tai ching guay le. Ni tai ching guay le. Eres demasiado diligente. Ni significa tú. Tai le significa demasiado. Y ching guay significa diligente. Metemos el adjetivo en medio de ese tai y ese le. Esto lo puedes ver en el vídeo que hicimos de los grados del adjetivo. Seguimos. Lan. Lan. Perezoso. Ay, mira el perezoso que mono con ese pijamita de flash. Ay, qué graciosos los dibujos que pongo, ¿eh? Vamos con el ejemplo. Wopu siangonsuo. Wohen lan. Wopu siangonsuo. Wohen lan. No quiero trabajar. Soy perezoso. Woh significa yo. Pú no. Siangonsuo. Querer trabajar. Woh otra vez. Yo. Gen. Muy. Muy. La han. Perezoso. Soy muy perezosa, chicos. Yo hice. Yo hice. Interesante. Apúntate bien este ejemplo que te voy a dar porque te va a servir para hacerle la pelota a todo el mundo. Tuo yo hice. Tuo yo hice. Tuo yo hice. Qué interesante. Imagínate. Una conversación y tú dices. Tuo yo hice. Muy interesante. Siempre vas a reafirmar al otro y quedarás bien. Tuo significa mucho. Yo hice. Interesante. Y en la del final se lo ponemos como signo de exclamación para darle más énfasis. Apúntatela a tuo yo hice. Qué vídeo tan interesante. U liao. U liao. Aburrido. Ce si pin. U liao. Ce si pin. U liao. Este vídeo no es aburrido. Ce significa este. Si pin significa vídeo. U no. U liao. Aburrido. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete para no perderte ninguno de los siguientes. Los vídeos me refiero. Kaixin. Kaixin. Contento. Xin tiang wo fei chan kaixin. Xin tiang wo fei chan kaixin. Hoy estoy muy contenta. Xin tiang significa hoy. Wo yo fei chan muy pero que muy 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 muy. Un grado de adjetivo. Te dejo por aquí un vídeo donde hablamos de todos los grados de los adjetivos. Kaixin. Un contento. Feliz. Alegre. Estoy emocionada. ¿Sabes por qué? Porque creo que me has hecho caso y le has dado al botón de suscribirte. ¿A que estoy en lo cierto? Xin ti. Xin ti. Enfadada. Enfadado. Ni Xin tiang wo. Ni Xin tiang wo. ¿Estás enfadado? Ni tú. Xin tiang wo. Enfadado. Furioso. Cabreado. Vamos. Que no tienes un buen día. Y el le para enfatizar ese enfado que tienes. Ni Xin ti le. ¿Estás enfadado? Espero que no. Kanqing. Kanqing. Limpio o limpia. Cheque Chen Xi hen kanqing. Cheque Chen Xi hen kanqing. Esta ciudad es muy limpia. Cheque esta. Chen Xi. Ciudad. Hen. Muy. Kanqing. Limpia. ¿Es tu ciudad limpia? Cuéntame. Ya sabes que me encanta que me dejes comentarios. San. San. Sucio. Yifu gen san. Yifu gen san. Yifu. Ropa. Por cierto, si te gusta la ropa, tienes que ver el vídeo que te dejo por aquí arriba. Es un consejo de amiga. Hen. Mucho. San. Sucia. La ropa está sucia. Hazme el favor de poner una lavadorita. Anda. Yuan. Yuan. Lejos. El supermercado está un poco lejos. El supermercado está un poco lejos. Ya hablamos de esto antes. Un poco. Yuan. Lejos. Si está lejos, mira que a mí me gustan poco. Pero si encima está lejos, vamos, que no voy. Fuchín. Fuchín. Cerca. Otra cosa que te tienes que apuntar y sabértela muy bien. Frase indispensable para la supervivencia. Fuchín. ¿Hay un baño cerca? Fuchín significa cerca. ¿Hay o no hay? Sesuo. Baño. ¿Hay un baño cerca? U. U. Hambriento. Me muero de hambre. U. Yo. U. Morirse de hambre, literalmente. K. K. Sediento. Yo soy ma. Wokou k. Yo soy ma. Wokou k. Wokou. Yo. Ahí tienes. Suey. Agua. Ma. Para formar la pregunta. Que, por cierto, te dejo por aquí las primeras frases que pueden aprender los novatos a decir en chino preguntando. Mira este vídeo que te dejo por aquí arriba. Wokou. Yo. Kou k. Estoy sediento. Necesito beber. Pau. Pau. Estar lleno. Vamos, que ya no te cabe nada más dentro. Wokou k. Pau le. Wokou k. Pau le. Yo. Comí suficiente. Wokou. Yo. Chu. Comí. Pau le. Demasiado. Suficiente. Estoy lleno. Mán. Mán. Ocupado. Ni kon suo hentuo. Chon shi hen man. Ni kon suo hentuo. Chon shi hen man. Trabajas mucho. Siempre estás ocupado. Ay, esto me lo dicen constantemente mis amigos. A ti te pasa, chinier. Lei. Lei. Cansada. Ta hen lei. Ta hen lei. Mira en la cara a la pobrecita. Ella está cansadísima. Ta. Ella. Hen. Muy, muy. Lei. Cansada. Sufu. Sufu. Cómodo. Mi sofá. Es muy cómodo. Mi. Safa. Sofá. Hen. Muy. Sufu. Cómodo. Weishian. Weishian. Peligro. Peligroso. Na haitán. Hen. Weishian. Na haitán. Hen. Weishian. Esa playa es peligrosa. Na. Esa. Haitán. Playa. Hen. Muy. Weishian. Peligrosa. Así que ten cuidadito que el mar es traidor. La man. La man. Romántico. Ay, chinier el amor. Vamos a ver si estás de acuerdo con el ejemplo que te voy a dar. Facuoyen. Hen la man. Facuoyen. Hen la man. Los franceses son románticos. ¿Tú qué crees, chinier? Yo creo que París es la ciudad del amor, pero los franceses de amor saben poco. Facuoyen son los franceses porque facuo es Francia y yen es gente. Hen. Muy. Lan man. Románticos. Facuoyen. Hen la man. Pacua. Pacua. Cotilla. Las malas lenguas dicen que los españoles somos un poquito cotillas. No os lo creáis. Vamos a ver un ejemplo de este adjetivo. Wo mei mei. Pacua. Wo mei mei. Pacua. Mi hermana es cotilla. Mira, estas ardillas me recuerdan mi infancia. Eran cotillas ellas, eh. Wo yo mei mei. Hermana. Pacua. Xiao chi. Xiao chi. Tacaño. Gei wo chien. Ni hen. Xiao chi. Gei wo chien. Ni hen. Xiao chi. Dame dinero. ¿Eres un tacaño? Gei, dame. Porque viene con el wo detrás que es a mí. Chen. Dinero. Ni. Tú. Gen. Muy. Xiao chi. Tacaño. Dame dinero. Suelta. Suelta el dinerito. Ta fan. Ta fan. Generoso. Ta yao chin. Gen ta fan. Ta yao chin. Gen ta fan. Él invita. Es muy generoso. Ta. Él. Yao chin. Invita. Gen. Muy. Ta fan. Generoso. A ver si se te ve el detalle. Chien can. Chien can. Saludable. Sala. Gen. Chien can. Sala. Gen. Chien can. La ensalada es muy saludable. Una cosa es que sea saludable y otra que nos guste. Pero eso es otro tema. Sala es ensalada. Gen. Muy. Gen can. Saludable. Chao. Chao. Ruidoso. Molesto. Que te molesta el ruido, vamos. Che que chupa. Gen chao. Che que chupa. Gen chao. Este bar es muy ruidoso. Este bar es muy ruidoso. Che que este chupa, bar, gen, muy, chao, ruidoso. A ver si bajan un poquito la música, que no nos dejan dormir. Mien fei. Mien fei. Mien fei. Mien fei. Mien fei. Gratuito. Mien fei son huo. Mien fei son huo. Gratuito. Son huo. Entrega. Esta palabra es importante para cuando compras por internet. Como hicimos en el día del soltero. Si quieres saber por qué el día del soltero se celebra. Cuando se celebra, pulsa aquí arriba. Seguimos. Haisho. Haisho. Tímido. Puyao haisho. Huomentou shi penyou. Puyao haisho. Huomentou shi penyou. No seas tímido. Todos somos amigos. Xin kán. Xin kán. Sexy. Ni de yan ching hén xin kán. Ni de yan ching hén xin kán. Tus ojos son muy sexy. Ni de. Hace el posesivo de tú. Tus. Yan ching. Ojos. Hen. Muy. Xin kán. Sexys. You min. You min. Famoso. Che chi xion mao hen you min. Che chi xion mao hen you min. Este panda es famoso. Che. Este. Chi. Es el contador para animales. Xion mao. Panda. Hen. Muy. You min. Famoso. Chiniers. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo, házmelo saber dándole al pulgar hacia arriba aquí abajo. Con esto pasarán dos cosas. Que yo me entero de que te gusta este tipo de vídeos y que YouTube dice, Ah, parece que este vídeo es bueno, voy a enseñárselo a más gente. Cosa que, como tú comprenderás, me ayuda muchísimo. Si crees que el vídeo le vendría bien para aumentar su vocabulario y su manera de expresarse en chino a algún amigo o conocido, no lo pienses. Mándaselo por las redes sociales, Facebook, Instagram, Whatsapp, por donde tú quieras. Y lo que os he dicho al principio del vídeo, dejarme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido este nuevo sistema para los vídeos más largos como éste. Es que en la pizarra, como tú comprenderás, no me cabe todo lo que he puesto. ¡Sei Chen! Hasta el próximo vídeo.